Esta es la primera vez que los salvadoreños estamos disfrutando una Navidad con verdadera paz. La paz ya no es un sueño lejano o una palabra vacía. Ahora es una realidad. Ahora las familias salvadoreñas pueden reunirse con sus seres queridos, abrazarlos y convivir con tranquilidad. Este es un momento perfecto para agradecer todo lo que hemos recibido, comenzar un nuevo año dando lo mejor de nosotros. Confiamos en Dios que esta será la primera de muchas Navidades que nuestro país celebrará con seguridad, libertad y paz. Que estas fiestas traigan amor y alegría a sus hogares y que el 2023 sea un año de más bendiciones para nuestro país. ¡Feliz Navidad a todos los salvadoreños!